Contábamos prácticamente incomunicado. Afortunadamente, con lo mismo sobre hacerse limpa con los walkers, contábamos de otro índole, de manera que todo puede regresar en octubre de 1956. Con lo conocido de una historia universal, lo voy a decir, que no tiene nada más devastador por encarcelar o destilar a una persona por motivo de política. El ejemplo de la propia historia mundial, por ejemplo, Hitler, Sucarno, Fidel Castro, Nelson Mandela, Iván López y Betícópez. Otra parte de un país, Márcia Hálico. Interesante pasar por después de la guerra mundial, que un día viajaron al doctor a Baila Holanda para asistir a una conferencia política, doctor Atopo Guvánzló, y que con cinco horas se ha sacramán para comunicar el doctor a Baila Zulomar y Caraballo. El destino...